Es que tengo que hacerle en YouTube. Ah, es como se llama el hogarico. Pero ahorita que voy a editar estos videos, los voy a renderizar y voy a subir cómo explotaron al Ziggs. Es que eso no te ha gracioso porque... Nosotros dos pushando y de repente viene el Dragon con su Q. Y digo, ah, vamos a ver a quién le tira la Q. Le tira la Q al Ziggs y se muere. Es que el Ziggs era por la mierda, eh. Es que, no, es que mira, la culpa la tuvo Galio. Galio era malo. Más cuando me hizo la vaina en el último. Fue demasiado hijo de puta. Yo como que, ¿qué? Seguí a un niño asustado, qué bastardo, man. Marisco, tengo miedo. ¿Por qué? Me huele a fútbol. Porque no, no, no acostumbro a jugar con platinos. Es que me fue mal, es que arranqué. ¿Qué va? Si has jugado con Juli, que eres platino. Pero yo casi no juego con él, pues, de vez en cuando. Porque él mismo me dice que no... Es que no acostumbro a jugar con él. ¿Qué va? Que me ha tocado muy duro. Mira, yo cuando era nivel... Yo ni era nivel 30 y estos maricones me pusieron a jugar con ellos. Siendo bronce. Y a mí me trae a cada gente que era bronce, plata. Ellos siendo nivel como 3, 4. A ver, el nivel de los bronce es muy OP. Cabrón, ajá, y el nivel de un nuevo por primera vez es super OP, ¿no? Coño, GT, pero te deciré sincero. Tú sabías jugar. O sea, sabías la mecánica. Si eras un amado, coño, ahí sí te digo ERK. A ver, ¿qué amado te pasa? A ver, tomate la pregunta. ¿Juegas mejor que amado? Eh... Pues, no, es que amado... Yo he jugado con amado y antes lo soporté. Lo soporté. Amado es me... Me guina desde ahí, creo. Sí, pero ¿qué tal juega? O sea, ¿tú crees que es bueno o no? Sí. Sí, yo pienso que he amado, pues... Pues, a veces me parece que es manco. A veces. Es muy regular. Sí. No... Mira, a mí solo... Cuando tú me mires que voy a manquear es que estoy usando a Riven. O sea, te lo digo así. Cuando uso a Riven es que voy a manquear. Riven o Nidalee. Son los campeones que manejo horriblemente. R sources. ¡No me ofrendan todo! ¡Gracias por ver! Bueno... ¡Irota va a compañeros en la primera bде! ¡Si! El mega pull que le hice a este tipo no tiene nombre. El mega pull que le hice a este tipo no tiene nombre. El mega pull que le hice a este tipo no tiene nombre. El mega pull que le hice a este tipo no tiene nombre. Esa misa es muy acelerada, marica. ¿Qué cosa? Muy acelerada, la misa. ¿Me importa dónde? Sí, tranquila. Tranquilo, ahí... A mí me gusta mucho Thresh, de hecho. Uno de mis campeones favoritos. Cuando antes jugaba... Yo jugaba antes demasiado Thresh, lo recuerdo. No fallaba casi ninguna Q. Luego empecé a jugar jungla y pues obviamente perdí la práctica. ¿No te gustaban las junglas de Manny? Es que a mí no mucho me gusta jugar con tanques en jungla. Siento que pierdo daño. Pero bueno, en esta mesa... Están demasiado pescas. Seguimos muy de bonita, no temecos que... Siento queIS para también... No se molestó a modes de dificil. Un enojo Vamos con las Me porque ya ¿Quién es el próximo en la tabla del carnicero? No. Buena. Detrash está on fire. Casi me quedo en nivel 6. A nada de fudir. Bienvenidos al caos. No sé, pero como que a los ecos le pica algo, cabrón. Los detrash dos quitan un huevo. Eso no es normal. Es que no hay más que pasar. No sé, está bien. Es que no es así. No sé, estoy bien. Me quedo en la barra. No sé. Necesito. Es que no sé. Y ya está. Tengo TP en 5 segundos, si pones un guarcito por ahí puede serme muy útil a mí. No teníamos nada, marido. Ya vale. No, ayúdame. Termino de ayudar a matar el round. No, ayúdame. Me voy a tumbar top. No, pero es que odio que la gente que me pushea top cuando le voy ganando a la línea, ¿sabes? ¿Quién es el próximo en la tabla del carnicero? ¿Quién es el próximo en la tabla del carnicero? ¿Quién es el próximo en la tabla del carnicero? No, no. Supuestamente, la segunda habilidad que se sube Renekton es la E, ¿no? ¿No? ¿Te la subo en esto? Es la primera, pa. ¡No, maricanamis! Aza, pa. ¡Escuchemos! 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 ¡Sale el círculo! No tengo mana. De hecho, pensé que el... Este bomba ya ha blue. Ya lo hizo el rojo. Es para mi... Voy para la top. ¡No! ¡No! ¡Miren mi tamaño! Hubiera un poquito más de aguantamiento. Aguantar la línea, pero bueno. ¡No! Si le hubieras quedado el stun, lo hubiéramos matado. Sí, sí. Lo va a fallar. ¡No! 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 No! 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 ¿Otra vez si lo hemos matado? No te preocupes. Sí, pero fue para arriba. Ya... Que cocodrilo Como va a ir con Sambra Seleccionia? Ay dios dios Rack Nada me detendrá Una torreta ha sido destruida Bueno tumbamos dos torres por torres Salió prácticamente Uy yo no tengo TP así que no armen Sería 4 contra 4 pero igual No tengo TP El próximo en la tabla del carnicero Vale Vale Oh a quien levantaron Buena Para matar a un enemigo Voy a tumbar top ¿Ves? Es que no es tan difícil Solo es de No tener miedo Jugar tranquilo Que maos le mete algo Osea no se Le mete así como Uy son platino Y me van a ganar Buena hicieron Drake Buenísima Yo aquí tumbó esta torre Y sacamos diferencia Y sacamos diferencia De oro bastante grande Vale Dos lágrimas No son de cocodrilo Sus lágrimas No me detendrá. No me detendrá. Mataste, barita. No. Me voy a bombar. Yo tengo para mi Hidra. Bueno, no para mi Hidra, pero para mi tema. Yo tengo para mi Hidra. No. Voy para medio. Echo va bajando, me imagino. ¿Tú ven la torre? Ok, me voy a bombar. Voy a bombar. No hay minions. Putos minions. ¿Por qué no vienen? Ahí vino. No, pero ¿nuestros minions dónde están? Espérate, cabrón. Quería usar mi... ¡Bienvenidos al caos! Tengo mucha deuda. La destrucción está segura. Cuántas linternas serán ignoradas. Tus lágrimas no son de cocodrilo. Dios mío, Víctor, ese farmeo. ¿Quién es el próximo en la tabla del carnicero? No. 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 Nada. No. No. ¿Y cómo te vas a derogar a ti? Subí a ayudarte y a nosotros que es el Cariño y el otro también iban subiendo Yo iba a decir para teliasu, imagínate Mira que si la agarrabas Llevabas el premio Eh, ¿qué gastaron contigo el Cariño y el Zile? Ulti ¿Los dos ultis? ¿O solo uno? Ultis, la ultis de... de este marico de... Pegarín Se va a escapar si no al 0, tío Se tiró Ignite ¿Todavía no has tumbado esa torre, Victor? ¿Qué coño harán? Ha estado bien defendida Hemos estado haciendo dragones, hicimos dos dragones lo he escuchado No se cae Se cae Oye, ni siquiera asistencia No, 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 no te preocupes No, no te preocupes Quería asistencia Dragón Si, vamos hacia dragón Si, vamos hacia dragón, pero por... Mira, 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 mira Ah, si, ya so Que loco Si, gracias Maldito Maldito Vale Vamos a dragón Bienvenidos al caos Noooo Nooo, no hay, pero no falla nada Ven, te voy a ayudar con el azul, maricón. Eh, hazlo, hazlo. Ah, bueno, yo lo hago y me loqueo, teo. Yo voy pa' allá. Uy, a- Bueno. Tú para dar nudo eres muy bueno. ¿Pero lo cogiste o no lo cogiste? No, Alan, es que en serio... ¿Lo cogiste o no lo cogiste? Eres un hijo de p***. Todo el tiempo que voy a arranque contigo en ese ir más malo para arbolos. Corre, 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 corre. No te quedes santa de carry, al menos de que tenga mucho más daño que todo eso. Bueno. No, no, no. ¡Habar! 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 Tus lágrimas nos ponen conmigo Tu destrucción está cerca Me acaba de regalar un Killzookistruquis ¿Quién Arcilia? ¿Si? Ah si Arcilia es malo Tiene un cromosoma Loool, mataron a la Bifortunes Tiene un puto seco Tiene un puto seco Corre, corre, corre Ven para mi, ven para mi Eso, buena El 3 se le ha hecho buenísimo ahí Sigan Buena eh Se acabó Se acabó No No Este hijo de puta cae este de mierda huevo ¿Qué? Tu cabrón, ¿por qué le tiraste el ulti? Ya estaba muerto ¿Por qué huevo? ¿Cómo que yo que le tiraste el ulti en toda la jeta? ¿Cuándo? No 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 vayas, vayas, vayas agarra la puta mierda puta mierda, dale ignai, que quieres que haga ignai, el ekarim coño, el ekarim no, el siria ay, yo no vivía, me voy a montar el loco esa cuba, hijo ese hook el quería jalalo pero no pudo hijo de puta, dale, déjame recalear mierda por qué Alan se queda Alan, por qué te quedas no sé, me estaba recaleando ahí si mira, no lo vas a negar si pero me lo cogí o no me lo cogí un free kill es el siria a veces si es un free kill coño, este es el ekarim por ti, eh vente, vente, vente coño, mira cómo le cogen al ekarim, huevón no 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 qué mish víctor que pasó puto sillian huevón lo único bueno que hizo el hijo de puta es qué fue lo que hizo qué fue lo que hizo el sillian Víctor, ¿qué hizo el Zilean? Puta, puto Zilean, marico. Así que me lanzé y le tiré el ulti al... 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 al eco, ¿eh? Y el hijo de puta activó el ulti, ese mierda. Imperia. Sí, Dios. Dije, Karim, coño, me hizo daño, ¿verdad? Es que era matarlo a él, y luego... pero tú te fuiste mucho para atrás, luego me vinieron todos, ahí fue cuando te metiste, cabrón. Lo que pasa es que me tiraron en Ignite. ¡Me viste por ir, hijo de perra! Me tiraron en Ignite. Sí, me va el Ignite, así que el Ignite me va a coger hoy. Son cuatro Ignites, cabrón. Cuatro puto Ignites los que hay en el equipo. ¡Tres ahí! Bueno, imagínate, tres con Ignite. Y unos eran Hecarim, solo dos tenían. Bueno, ¿ves? Por eso más vale asegurar. ¡Y ninguno te tiró! ¡Marco, cabrón! No sé de qué hablas. Vamos a pushar bot. Nuestro Tres se queda calladito ahí escuchando nuestras discusiones. Oye, hicimos varón, ¿qué hice? Oye, hicimos varón, ¿qué hice? ¡Nos estáis! ¡Muy mal! ¡Qué cabezas a la pared! ¡Hola! Vale, hijo de p***, vale. Esa mía la estunea, ¿eh? Sí, weón. Puto distinto de m***. Ven, te vamos a pushar bot. Esa, ojalá te tiene el Zed y te tiren ulti. Y te acabo de salvar el culito, eh, cabrón ¿Cómo? Ah, ¿cómo que cómo? Venía el... Venía el reloj, cabrón Ay, sí, él Y tres contra uno, quiero ver cómo aguantas Mira, te van a tirar ulti Toma ulti en toda la jeta Mierda Mira, me van a tirar ulti Qué cariño por mí, eh, estoy chiquitito No, tú te mueres Toma Oh, crítico de mí Uy, me va a ir Eres mal que le da a perder los videos al lexo EZ 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 ¡Gracias!